Desde hace casi 20 años, el Centro de Isótopos, CENTIS, se dedica a la elaboración de generadores isotópicos y soluciones radioactivas para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades crónicas u oncológicas. La entidad científica, ubicada en la provincia de Mayabeque, presta servicios especializados o investigativos a departamentos de medicina nuclear y al sistema de salud cubano. Como son el servicio de terminación de análisis, que consiste en recolectar muestras de sangre y después los estudios con homonas, que es lo fundamental en este tipo de estudios, se efectúan aquí en el centro y los resultados se entregan en menos de 15 días a los hospitales. El Centro de Isótopos, único de su tipo en el país, tiene un sistema de calidad amparado en las buenas prácticas de producción, cuenta con áreas certificadas de acuerdo a las normativas ISO y está sujeto a controles del órgano regulador de seguridad nuclear y de medicamentos. En el CENTIS, laboran profesionales capacitados para el cumplimiento eficaz de sus producciones, destinadas a instituciones nacionales y de unos siete países con los que mantiene relaciones comerciales. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.